en las calles de Chicago le puede costar más que un simple dolor de cabeza. Así es, Alfonso, ahora se dan a conocer datos que revelan las áreas de la ciudad que reciben el mayor número de multas y quienes están también más dispuestos a apelar si es necesario. Datos que sorprendan más de una persona, Anabel, vámonos directamente con Hila Gutiérrez de Telemundo, Chicago, investiga que nos tiene el reporte completo. Encontrar estacionamiento en las calles de la ciudad ya es un reto. Juan Torres conoce bien la rutina, ir al parquímetro, pagar por el tiempo y colocar el boleto en un lugar visible. Lo mismo dice haber hecho hace un par de meses, pero al regresar a su auto... Y bueno, me encuentro con la sorpresa que tengo la multa en el auto. 50 dólares por supuestamente no pagar. Juan dice que no dudó en que se trataba de un error y perdió un día de trabajo para ir a la Secretaría de la Corte. Juan aparentemente es la excepción. Muy pocos latinos apelan las multas. En general solo el 10 o 15 por ciento de las personas apelan multas. Melissa Chances de ProPublica, una organización de investigación periodística sin fines de lucro, analizó más de 50 millones de multas otorgadas por la ciudad de Chicago desde 1996. En los barrios latinos como en Pilsen o la Viguita, es solo como el 5 o 6 por ciento de las personas apelan y eso significa que ellos terminan pagando más porque no tienen esa opción de que se descarten las multas. El estudio demuestra un mayor número de multas en zonas congestionadas como el centro de la ciudad y los aeropuertos. Pero los distritos del sur y del oeste, que cuentan con una población mayor de latinos y afroamericanos, son los que tienen más deuda con la ciudad por estas multas. Magdalena Izguerra fue parte de esta estadística al no apelar una multa que ella dice haber recibido por error. Entonces yo por evitar todo eso, perdederas de tiempo, fui y pagué mi ticket y me olvidé de estar perdiendo mi tiempo en cortes y todo eso. Las multas generan penalidades al no pagarse y el estudio de ProPublica indica que unas 10 mil personas se declararon en bancarrota el año pasado para evitar licencias suspendidas y remolques de autos. Por esa multa fueron 60, 60. ¿Bastante dinero? Sí. ¿Qué significan 60 dólares para una persona como usted? Pues bastante, yo creo que mi comida de dos días. Hay personas que sus vidas están totalmente cambiadas por esto, que no pueden manejar, no tienen licencia, que no pueden trabajar, que han sido arrestadas por manejar sin licencia. Al contactar a la ciudad, ellos nos explicaron que en el caso de Juan, él había cometido un pequeño error al no anotar las primeras dos letras de su placa a la hora de pagar y que podría haber llamado al número telefónico detrás de su multa para solucionar el problema. Pero al revisar la multa, vimos que no existía ningún número para llamar. Al final y tras nuestra investigación, la ciudad decidió retirarle la infracción a Juan y él se evitó perder otro día de trabajo en corte. Muy amable, muchas gracias y sí, me ahorran un tiempo. Así es, compañero. Chicago en general, comparado con otras ciudades grandes como Nueva York y Los Ángeles, lleva la delantera cuando de multas de estacionamiento se trata. Pero según un estudio, existen ciertos distritos que son más golpeados que otros.